La soledad La soledad Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya de estos extraños Lección que por fin aprendí Cómo pasan las cosas, los años, angustia De saber muerta ya la ilusión Y dame perdón si me ves Lágrimas Los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y Duele comprobar Que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al bordel Urlándose en mí Y las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya de estos extraños Lección que por fin aprendí Cómo pasan las cosas, los años, angustia De saber muerta ya la ilusión Y la fe, perdón si me ves La vida, los recuerdos me han hecho mal Gracias